Licenciado Ramón Matute, en efecto, lamentablemente tenemos que informar sobre la muerte de un conductor. Es el licenciado el conductor de un camioncito que transporta, de acuerdo a lo que nos han mencionado, verduras. Pues fíjese que esto ha ocurrido cerca de la terminal de buses, aquí en la ciudad industrial, donde lamentablemente el conductor identificado como Diego Fernando Enamorado, es el conductor, fue sacado de los amasigos de hierro, pero lamentablemente falleció. Lo que se nos ha dicho es que murió ya cuando se dirigía hacia el hospital Mario Catarino Rivas. Les relato, licenciado, cómo ocurrió este accidente. Esta rastra que ustedes pueden observar acá estaba estacionada a la orilla y los conos no estaban tan retirados, según se nos ha notificado. El conductor de este vehículo pequeño, que es un camioncito, impactó en la parte trasera de manera frontal y prácticamente ha dado vuelta y la cabina ha quedado totalmente destruida. Él se dirigía con un ayudante de 19 años de edad, quien se encuentra en estado grave, según se nos ha notificado. Pero voy a dialogar con un familiar que se encuentra en este lugar. Nos dicen que son de Villanueva y ahí se puede observar que va cargado de verduras. Señor, aquí, ¿quién es el muchacho? Si nos puede explicar hacia dónde se dirigía. Él es Iván Parateus. El muchacho que está grave es mi sobrino. ¿Diego se llama el conductor? Sí, el conductor es el que ya murió ahora ya, pero él trabajaba, era trabajador, trabajaba con un primo. El primo es el patrón de él. ¿Se dirigía hacia dónde en ese momento? A Tebus, pero iba para el mercado a terminar de cargar porque todavía le faltaba una verdura que recoger. Tempranito salió esta mañana. Sí, a las tres de la mañana, a las tres y media fue el accidente. Bueno, qué triste lo que ha ocurrido con Diego, el conductor de este camioncito que se levantó a las tres de la mañana a trabajar. No se imaginó que en la carretera se iba a encontrar con este obstáculo, un enorme furgón en la orilla de la carretera, entrando de Villanueva hacia San Pedro Sula. Impactó en la parte trasera, murió cuando era trasladado hacia un hospital de San Pedro Sula. Lleno de sangre se encuentra el pavimento, los amasijos de hierro. Solamente se puede identificar eso porque de la cabina no quedó absolutamente nada. El camioncito está cargado de verdura y lamentablemente ha muerto este señor Diego Enamorado. Su ayudante de 19 años se encuentra bastante grave porque fue sacado, repito, de los amasijos de hierro luego de este encontronazo. Este fuerte impacto de este camión en la parte trasera de este furgón, que según nos notificaron, hace poco nos dijo alguien acá que le había pedido al conductor que moviera el vehículo o que pusiera más largo los conos, pero hicieron caso omiso. Y ahora mismo estamos contando de esta tragedia que ha enlutado a Diego Enamorado o a la familia de Diego Enamorado que ya su cuerpo se nos ha notificado, está en un hospital pero ya sin vida. Y también informarles que aquí donde estamos es un retorno, es decir, si usted viene de San Pedro Sula hacia Villanueva o quiere hacer un retorno de nuevo a San Pedro, aquí está este retorno pero que en este momento se está utilizando en contravía porque este vehículo está atravesado totalmente en la calle, en este carril que entra hacia San Pedro Sula donde, reitero, ha muerto este ciudadano conductor de este vehículo, Diego Enamorado y su ayudante se encuentra en estado delicado según nos han notificado.